Hoy vamos a ver videos que te harán decir what the fuck ¿Qué hay YouTube? Espero que estén bien, ha sido una semana tranquila de videos virales Pero eso no significa que el internet siga produciendo videos raros todos los días Es tan simple como caminar por la calle Que te encuentras cosas que te harán decir what the fuck ¡Ah! ¡Oh, mi demonio! ¡Oh, mi demonio! ¡Oh, mi demonio! ¿What the fucking fuck? ¿Cómo van a meter terror en plena calle? ¿Y qué carajo es esto? ¿Y esto? ¿Ya uno no puede caminar por la calle tranquilo sin que algo bizarro se aparezca? ¿Qué demonios pasa y si te subes a una bicicleta pasa esto? ¿Qué demonios pasa? ¿Qué demonios pasa? ¿Una bicicleta, motocicleta? ¡Ya vi todo! ¡Pero nada tan raro como las peleas chinas! Sí, hace unas semanas te mostré a unos chinos peleándose ¿Y qué crees? ¡Se siguen peleando con escupitajos! ¿Qué? 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 WTF parecen llamas ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso ellos no inventaron el COVID-19? Es la peor forma de pelear Lo único que se hieren es la dignidad Pero nada tan raro como sus inventos ¡Toma! ¡Te lo mereces maldito chino por estar escupiendo a la gente! ¿Qué carajo quiso hacer? Es una mesa, no para que saltes en ella Es lógico que te vas a sacar la mierda Es como si hicieras una onda con esto ¡Au! ¿Ready? ¡Au! ¡Le destrozó los websites! Tenía que ser un gringo virgo No sé por qué los gringos tienen que hacer tantas estupideces Creo que tienen que ser los humanos más estúpidos del mundo Seguro se cayeron de cabeza de niños ¡Como este! ¡What the fuck epic win! ¿Cuántas veces pensé que se iba a desnucar Pero terminó siendo tremendo crack? ¡Crack-a-cane! Probablemente sus padres nunca dejaron que se caiga de cabeza Así que aquí hay una compilación de padres salvando a sus hijos De caerse de cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué lindo! Tremendos epic wins Esta es la razón por la cual el mundo no está tan mal después de todo De seguro todos estos que vimos Se cayeron de cabeza en algún momento de su vida Y terminaron haciendo el mundo un lugar un poco más raro Pero no importa Es un balance Y si no fuera por ellos No estuviéramos aquí diciendo What the fuck Como yo también estoy diciendo What the fuck Porque estamos bajando de miembros Así que por favor Considera hacerte miembro del canal Para seguir haciendo estos videos Ustedes saben que What the fuck show Es solo programa de ustedes Porque no monetizamos Y el algoritmo nos mete recontra Shadow One Así que únete al canal Dale me gusta Porque Me encanta cuando te gusta Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos el Próximo domingo Si no lo sabes Ahora